Si en tus proyectos de investigación, para poder llevarlos a cabo, utilizas determinadas aplicaciones de productividad, tanto para tu trabajo individual como para tu trabajo en grupo, y ves que eso al final te supone muchos problemas, en este episodio vamos a dar una solución para él. Hoy es viernes 24 de diciembre de 2021 y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Investigando la Investigación. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues vamos a por el episodio de hoy. Pero antes de nada, y para los que no conozcáis el podcast, recordaros simplemente que en este podcast tratamos de investigar la investigación, que es algo que parece redundante, pero que en esencia es ver cómo se investiga, estudiar, investigar, cómo se investiga. Entonces tratamos temas de investigación bastante relevantes, temas bastante actuales en diversas áreas, y de vez en cuando nos centramos en mi área, que es la informática estructural, donde os cuento cosas que hacemos bastante en detalle. Y luego también entrevistamos a otros investigadores que nos cuentan cosas súper interesantes y donde nos interesa no sólo la investigación que hacen ellos, sino también cómo es su día a día y cómo sufren y disfrutan para poder llevar toda esa investigación a cabo. Y nos cuentan trucos, vivencias, experiencias de cómo lo han hecho. Y por último señalar que no sólo nos fijamos en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bueno, pues después de meter la cuña, ya vamos al episodio de hoy. Es bastante posible que para poder llevar tu trabajo día a día, para poder llevar tus proyectos de investigación, que utilices alguna de las aplicaciones de productividad que existen. Hay una gran variedad, hay una gran disponibilidad tanto para smartphone como para escritorio, para tableta, etcétera, etcétera. Y si las sabemos utilizar bien, que no siempre es fácil, o si realmente son útiles, que esto siempre hay que cuestionarlo, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hay que saber si, o darse cuenta de si estas aplicaciones realmente encajan con nuestra forma de trabajar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado para ver si estas aplicaciones de productividad nos pueden servir o no. Cosas de este tipo hemos comentado ya en episodios anteriores. Y yo creo que aquí voy a hablar un poco primero de las aplicaciones de productividad en general. Lo que comúnmente llamamos como lista de tareas, aunque pueden ser luego mucho más complejas. Pero digamos que hay como que dos tipos, ¿no? Uno de los primeros tipos que podríamos ver son aquellas aplicaciones de productividad que son para uso personal. Donde uno se gestiona sus proyectos, sus tareas, todas sus cosas. Pero ahí no colabora con nadie. Solo hay un usuario que crea, gestiona y maneja toda esa información. Aplicaciones individuales. Entre ellas, por ejemplo, podemos citar Things 3, en la que utilizo yo. Pero hay muchas otras. Os sonará a Google Tasks, Microsoft To Do, a Todoist. Hay un montón. Si hacéis una búsqueda es que a día de hoy la cantidad de aplicaciones de este tipo es infinita. Y luego dentro del otro grupo de aplicaciones de productividad estarían las que podemos decir que son colaborativas. Es decir, varias personas podemos acceder a la información sobre tareas, proyectos, información de referencia, etc. Al mismo tiempo. Y el objetivo normalmente es que un grupo de personas trabajen de manera común en uno o en varios proyectos para poder sacarlos adelante. Entonces aquí, en este tipo de aplicaciones colaborativas, podemos citar, por ejemplo, la más famosa. Yo creo que es Trello o Trello. La podéis pronunciar como queráis. Y alguna de esas muchas versiones que existen. Esta, Jira, Asana. Hay muchísimas. Pero en todas de ellas habéis visto que accedéis normalmente mediante una aplicación web, a través de vuestro navegador web. Accedéis ahí y podéis ver una serie de tareas que alguien nos ha asignado o que habéis asignado vosotros. Podéis ver un cuadro general sobre el avance del proyecto, etc. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, utilizamos normalmente Trello para gestionar entre todos, de manera interna, todas las tareas. Bien, pero ¿cuál es el problema de toda esta situación? Pues que aquí, por desgracia, no hay universalidad. Me explico. Como he comentado, diferenciamos entre aplicaciones de productividad personales y luego para trabajo en grupo. Entonces, lo ideal sería que hubiera una aplicación para todo. Tanto para el trabajo personal como para el grupo. Hay algunas que prometen hacerlo. Por ejemplo, Trello la usa Call Newport. Algún día haremos un episodio sobre él. Tiene cosas súper interesantes. Por ejemplo, el concepto del deep work o trabajo profundo. Entonces, este señor utiliza la aplicación Trello para gestionar sus proyectos personales y no tanto para trabajo en grupo. Luego hay otros investigadores que utilizan otra aplicación que se llama ClickUp, que digamos que es la navaja suiza de las aplicaciones de productividad. Y lo tiene todo. Todo lo que te puedas imaginar lo tiene. También hay que pagar por ella. Hay que pagar por ella un precio que creo que es un poco elevado, pero que podría merecer la pena. Y permite trabajo tanto individual como en grupo. ¿Qué problema tiene? Es una aplicación un poco compleja porque tiene tantas características que al final la curva de aprendizaje es bastante pronunciada. Y dedican más tiempo en realidad a aprender a utilizarla que cuando te pones. Pero pienso que puede merecer la pena. Yo me puse un día a examinarla y le vi mucho potencial y estuve bastante tentado de dejar sin stress y pasarme a ella. Pero entonces me di cuenta de un problema de mucho mayor calibre que es el que voy a comentar a continuación. Bien, vamos a suponer que esta aplicación ClickUp, en nuestro contexto, para nuestro grupo de investigación, fue una de las mejores aplicaciones. Y que permite tanto la gestión del trabajo o de los proyectos individuales como en grupo. Pero, ¿qué pasaría? ¿Se habrían acabado aquí nuestros mareos y calentamiento de cabeza en cuanto a las aplicaciones de productividad perfectas? Pues la respuesta es que, desgraciadamente, no. ¿Por qué? Porque, mirad, luego, cuando te pones a colaborar normalmente con otro grupo de investigación o con otras personas, esas otras personas normalmente van a estar acostumbradas a utilizar otras herramientas, las que sean. Otro clon de Trello, otra aplicación, la que sea. Seguro, seguro, seguro que no están utilizando la que tú elijas, ya sea ClickUp u otra. Entonces, nunca te va a valer, y lo digo por experiencia y también por la experiencia de otras personas con las que he hablado, no te va a valer nunca una aplicación universal que esté utilizando todo el mundo, por desgracia. ¿Vale? Entonces, este es un problema que, de momento, parecía que no había resuelto a nadie, hasta que ha aparecido el concepto, que es algo bastante reciente, surgió durante 2020-2021, el concepto de las aplicaciones consolidadas. Este nombre, para mí, la verdad, que es un poco ambivo, que no quiere decir nada, pero la utilidad real es la siguiente. Es como si dijéramos intentar resolver este problema de diferentes grupos que trabajan entre sí, que utilizan diferentes aplicaciones, y lo que hacen son poner una especie de capa común encima de todas estas aplicaciones para que sea posible gestionar todas ellas de una manera simple y fácil, y mirando a un solo tablero, tú poder acceder a todas las diferentes aplicaciones. Entonces, esta es la idea principal de las aplicaciones consolidadas. Yo creo que esto es una apuesta de futuro y que tiene un gran potencial para poder funcionar, y pienso que va a ser el futuro. El que logre dar aquí con la tecla se va a llevar el premio, el que pueda desarrollar esta serie de aplicaciones. Y ya hay diversos intentos por aquí o por allá de intentar desarrollar este tipo de aplicaciones. Entonces, voy a nombrar una de ellas. Voy a explicar por qué me parece una muy buena solución, pero voy a explicar también por qué, por desgracia, no es todavía la solución perfecta. Entonces, voy a ello. Esta aplicación se llama AkiFlow. AkiFlow ha sido desarrollada por Nuncio Martinello, un emprendedor italiano que ahora mismo se encuentra trabajando con su equipo en la India. Y esta aplicación es súper, súper interesante. Os recomiendo ir a la página web, dejaré los enlaces en la nota del programa, descargarla, bueno, probarla porque tenéis un periodo de prueba que es de 7 o 14 días y podéis ver muy fácilmente el potencial que tiene. ¿En qué consiste? Consiste en que tú tienes un tablero y primero te metes con tu usuario, te registras, etcétera, etcétera, y luego conectas con las diferentes aplicaciones que están utilizando tus colaboradores y donde obviamente tú también tienes una cuenta. Entre esas aplicaciones, ahora mismo, AkiFlow tiene diferentes integraciones. Tiene, por ejemplo, con Gmail, tiene, por ejemplo, con Google Calendar, tiene con Todoist y con muchas otras. Y desde mi punto de vista, la más importante es que tiene integración con Zapier. Para los que no conozcáis Zapier, Zapier es una especie de, digamos, conector entre aplicaciones y que te permite a su vez conectar con una gran cantidad de aplicaciones diversas que él tiene en su base de datos. Lo que quiero decir con todo esto es que AkiFlow se vale de las integraciones que Zapier ya tiene desarrolladas, que tiene una gran cantidad, para acceder a una gran cantidad de otras aplicaciones. Entonces, este concepto, que ahora mismo es un poco abstracto y que no me quiero meter en detalle en las partes técnicas para explicarlo, consistiría en que tú, por ejemplo, puedes estar colaborando con alguien, con otro grupo de investigación en un proyecto en Trello, al mismo tiempo con otra gente en Todoist, luego con otra gente en Microsoft ToDo, y si no existiera AkiFlow o estas aplicaciones consolidadas, lo que tendrías que ir haciendo para gestionar todos los proyectos es ir saltando de aplicación en aplicación y centro de ella, irte a cada proyecto, cada tarea, etcétera, etcétera. Y esto, los que lo hacéis, que es inimitable al fin y al cabo, ya os podéis imaginar la complejidad que esto tiene. Pues lo que hace AkiFlow es que, al conectar por debajo, no voy a meter en ello, en la parte técnica, con todas estas aplicaciones, lo que te hace es que tú definas las tareas o proyectos dentro de cada una de esas aplicaciones que quieres seguir y te lo presenta todo de una manera súper ordenada, súper fluida y súper limpia en un tablero. Entonces tú, de una tacada, lo ves todo y te puedes organizar el día para ver en qué vas a trabajar o cómo te vas a organizar para poder seguir adelante con todos tus colaboradores. Entonces, bueno, aquí podéis estar hablando más, pero lo que os recomiendo es que vayáis a la página web, le echéis un vistazo y creo que va a quedar ahí bastante mucho más claro el concepto cuando lo podáis ver. Otra parte interesante es que, al integrarse con toda esta gran cantidad de herramientas, te permite diseñar o permite adaptarse a tu flujo de trabajo, ya sea GTD, Getting Things Done, Deep Work, etcétera, etcétera. Y está bastante, bastante bien. También os quiero comentar que, en la versión en inglés de este podcast, grabé un episodio que es una entrevista con Nuncio Martinello, creo que es bastante interesante, donde estuvimos comentando cómo surgió la idea de desarrollar esta aplicación, cómo la ha desarrollado, cómo diversos usuarios la están comenzando a utilizar, el gran potencial que tiene, etcétera, etcétera. Entonces os recomiendo escuchar este episodio. Os pondré el enlace en las notas del programa. Bien, pues esta es la parte positiva. La parte negativa que tiene ahora mismo es que hay algunas aplicaciones con las cuales no puede conectar. ¿Por qué no puede conectar? Porque la aplicación no permite hacerlo. Entonces, por desgracia, una de las aplicaciones que yo utilizo para proyectos personales, que es Things 3, pues no permite hacerlo. Y de momento, pues no hay integración con ella. Hasta que la gente que ha diseñado esta aplicación, la gente de Culture Code, quiera poner a disposición del público un API para que se pueda hacer. Pero de momento y de manera fácil no se puede hacer. He investigado un poco y parece ser que se pueden hacer una serie de triquiñuelas que consisten en Things 3, acceder a su base de datos y escribir en ella de una manera un poco intrincada. Pero bueno, de momento yo no me voy a meter a hacer eso. Entonces, bueno, eso es lo que quería contar en el episodio de hoy, que probablemente si colaboráis con muchas personas de diferentes grupos, en definitiva, cada uno tendrá su programa de gestión de aplicaciones, de tareas, de proyectos, etcétera, etcétera. Y que estas aplicaciones consolidadas yo creo que son el futuro. Porque seguro que van a mejorar con el paso del tiempo y te van a permitir en un solo tablero, en un solo dashboard, tener acceso a todas ellas. Y la productividad yo creo que se va a incrementar bastante, bastante. Entonces, bueno, termino aquí. Os aconsejo enormemente que, por lo que veis, esta aplicación Equiflow. Y bueno, ya sabéis, si tenéis más comentarios me podéis escribir o acceder a nuestro grupo de Discord donde estamos comentando cosas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí y por haber escuchado otro episodio de mi podcast Investigando la Investigación. Si te ha interesado el tema o te ha gustado el episodio, te agradecería que lo difundieras en las redes sociales o que se lo enviaras a quien piensas que le puede interesar. También te agradecería si te suscribes al podcast en cualquiera de las plataformas en las que está disponible. Y también, si quieres, puedes dejar un comentario en las diversas redes sociales que hay o poner una calificación, por ejemplo, en Apple Podcasts de estrellas. Puedes poner 5 si te ha gustado mucho o puedes poner 1 si no te ha gustado nada. Eres totalmente libre de hacerlo, como ya bien sabes. Y por último, es muy importante el feedback. Si te ha gustado este tipo de episodios y quieres que sigamos haciendo más o si quieres que profundicemos en alguna de las temáticas que hemos comentado, puedes ponerte en contacto conmigo a través de toda la información que sale. Si vas ahí, donde sale el título del podcast, hay muchas maneras de poder contactarme. Y si estás escuchando este podcast que es de investigación, no creo que te cueste mucho dar conmigo. seguro que no vas a tener ningún problema. Lo dicho, un placer que estés ahí escuchándonos y espero que vuelvas a escucharnos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.